Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre Elquerrón, que en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por lo que ha vivido que por lo que ha leído. Y al respecto les hablaremos hoy día lo que fue el vivir la crisis del año 2016 y compararla con la crisis que estamos viviendo en este momento. Para aquel momento Gorrea era el presidente de los ecuatorianos, pero tenía una gran ventaja sobre el presidente Lenín Moreno. Primero, había logrado desarrollar una gran infraestructura productiva y lo más importante, tenía credibilidad, tenía la confianza, tenía el cariño de su pueblo. Por supuesto, en parte debido a ciertos rituales populistas como las sabatinas que de alguna manera cumplían dos funciones. La una era realmente la auto-evaluación que se hacía el presidente todas las semanas y en la que contaba todo lo que había hecho, cómo había utilizado desde su propio dinero hasta el dinero del Estado y en qué obras se habían invertido. Al mismo tiempo se señalaba qué derechos había ganado la población y cuáles eran los lugares que existían en el Ecuador, porque podíamos visitar a través de las sabatinas cada uno de nuestros rincones de la patria y apreciar lo valioso y lo bellos que eran. Pero al mismo tiempo había el gran problema de que Rafael Correa se convertía a través de las sabatinas en la voz oficial en el núcleo de atracción, en el foco de atracción y prácticamente las sabatinas se convertían en un culto a la personalidad de él. Por supuesto, hubiera sido más exitoso si las sabatinas eran una presentación de las obras y del trabajo de cada uno de sus funcionarios públicos, de las empresas que habían construido y todo, y el papel de Rafael Correa hubiera sido el de juez, que junto con la multitud que estaba rodeado, la gente que acudía, criticaban, analizaban y juzgaban el desempeño de los funcionarios públicos, de los empleados públicos, de los constructores, en fin. Igual juzgaban a la prensa y a la información que se recibía. Este juicio, esta sentencia, es decir, la gente, era la que tenía que actuar en ese momento como jurado y además como fiscal. Y le tocaba en las sabatinas a Rafael Correa presentarse fundamentalmente como el juez que dirige el proceso. Esto hubiera sido más exitoso, sin embargo, no podemos negar que las sabatinas fueron el mejor mecanismo mediante el cual el pueblo ecuatoriano aprendió historia, economía y política, conoció la geografía de su país y supo lo que era la autoestima, porque nos enseñó a autoestimarnos a los ecuatorianos. Premiaba a los mejores estudiantes, premiaba a los mejores trabajadores, premiaba a los mejores profesores, premiaba a las mejores obras, al mejor desempeño. Era un reconocimiento. Con esta credibilidad ganada, se enfrentó a un terremoto que fue tremendamente difícil. Yo personalmente era el médico en la zona del terremoto, en la zona de Muisne, en la zona de Chamanga, que es parte del cantón Muisne, y en la zona de la Reserva Galera San Francisco, la primera reserva marina de Sudamérica. En ese lugar me desempeñaba como médico y me tocó vivir con la gente el terremoto, y no solamente que el terremoto fue el 16 de abril de 2016, el terremoto fueron 3.500 réplicas. Estas 3.500 réplicas empezaron en abril y terminaron prácticamente en febrero del 2017. Estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 10 meses en que el Ecuador vivió bajo la zozobra. Esta zozobra destruyó muchas de las obras de Rafael Correa, especialmente en lo que eran escuelas del milenio, hospitales, carreteras a lo largo de mil kilómetros de la costa ecuatoriana. No fue un terremoto como el de otros países que tiene una zona central que ataca y es destruida. Se destruye una ciudad, se destruye un lugar. No, fue un terremoto que produjo una onda sísmica que se extendió desde Muisne hasta Manaví, hasta Manta, Porto Viejo. Es decir, estamos hablando de mil kilómetros a lo largo de la costa ecuatoriana. Esa fue quizás la particularidad de este terremoto. Y fue de 7.6, una gravedad en el sismo que conmocionaba al mundo, no solamente a Ecuador. En ese momento, Correa no solamente había logrado desarrollar la credibilidad, la confianza, sino que inmediatamente, teniendo que hacer una exposición en las Naciones Unidas, dejó lo que tenía que hacer, vino corriendo a Ecuador, confrontó el problema, se hizo presente, estuvo en la zona del conflicto, de la situación, muy contrario a lo de Lenín Moreno, que ahora, que estamos en este conflicto, lo vemos inclusive hacer presentaciones desde una habitación, con un barquito atrás de él. Esto significa que está en Galápagos, está escondido en Galápagos, aunque no lo digan, y lo quiera esconder la ministra de Gobierno y todos sus ministros, allá escondido en Galápagos para que a él no le toque lo que están pasando por todos los ecuatorianos. Esta diferencia de actitud, la del valiente que se enfrenta al problema y la del cobarde que se escapa, es una de las cosas que nos ha hecho valorar más lo que fue Rafael Correa. Pero lo más importante es que Rafael Correa había creado una conciencia de solidaridad y de redistribución de la riqueza, porque todos los ingresos que teníamos los ecuatorianos, por petróleo, por impuestos, por el IVA, terminaba en obras, y lo veíamos convertirse en obras, y las obras a su vez eran de beneficio colectivo, carreteras, hidroeléctricas, sistemas de comunicación, telefonía, sistemas de alerta temprana, 911, en fin, todo eso se concretaba en obras de beneficio colectivo. No veíamos lo que estamos viendo ahora, que vivimos una crisis y que la riqueza se concentra en los banqueros. Nuevamente volvieron a ser los banqueros los tipos más ricos. Guillermo Lazo, que pretende ser presidente, se convirtió nuevamente en un enemigo del pueblo, porque es el individuo que nos presta dinero como nos prestaba el patrón de la hacienda a los peones en el tiempo de la colonia, se llamaba concertaje, y luego obligaba a los indios a la denominada prisión por deudas. No podíamos abandonar la hacienda, tenías que trabajar, tenías que sacrificar tus animales, y hasta entregar tus hijas, era el concertaje. Este modelo de concertaje, que es el crédito bancario que estamos viviendo ahora, en el que una vez que te endeudaste, tus padres, tus garantes, tus bienes, todo, está en manos del banco, y el banco no sólo que tiene derecho a apropiarse de esos bienes, que son tuyos y de los garantes que tú tienes, sino que se apropia de tu vida, y te dice cuánto tienes que pagar y cuándo no tienes que pagar. Es lo que nos está asfixiando en este momento, los créditos. La gente no puede pagar el crédito bancario, no puede pagar las cuentas de luz, las cuentas de agua, que también son una forma de crédito. Y la gente está viviendo este momento crítico con el agua al cuello. Por supuesto, mientras que Rafael Correa creaba confianza, Lenín Moreno ha creado una desconfianza en estos últimos años, que se manifestó en el mes de octubre con una revuelta que produjo muertos, 11 muertos, 1.200 heridos, detenidos por miles. Y hemos vivido la intimidación. Utilizó la justicia, utilizó las leyes para intimidar a todos sus opositores. Y esto es un grave problema, porque cuando alguien utiliza los recursos del Estado para intimidar, sea al vecino, al amigo, inclusive a su propia familia, se convierte en un dictador. Es un dictador camuflado. Los dictadores son los que utilizan la intimidación judicial, la intimidación policial, la intimidación militar, recordemos la santa inquisición, que era una forma de intimidación religiosa, que vivimos durante la colonia y durante 300 años. Hoy, la santa inquisición se llama consejo, se llama la justicia de Ecuador. Es la santa inquisición que él estableció como mecanismo para consolidarse en el poder y convertirse en un discapacitado, porque tiene una discapacidad física y tiene una incapacidad mental para gobernar y al mismo tiempo obligarnos a nosotros a someternos al capricho de él, María Paula Romo, Juan Roldán, Osvaldo Jarrín, que son la gente con la cual él se ha apropiado de todos los poderes de este país. En esta circunstancia, lo que más nos preocupa es que, igual que en el tiempo de Correa, la vida estaba en peligro. La vida de miles de ecuatorianos murieron 700 en el terremoto. Hoy todavía nos llegamos a 700 en esta crisis del coronavirus. Y la vida y la inseguridad, porque las casas no tenían dónde vivir la gente. No solamente era el problema de que la gente se enfermaba y moría, sino que además la gente no tenía dónde vivir. La gente no tenía dónde estudiar. No tenía centros de salud. No tenía carreteras. No tenía abastecimiento de agua. Todo eso, de manera extraordinaria, fue resuelto. Y personalmente vi cómo se construyó una ciudad llamada Nuevo Muisne, con centro de salud, centro infantil, escuelas del milenio, colegios del milenio. Y se construía una casa para cada familia, llegando a construirse y darse vivienda a mil doscientas familias solo en el cantón, solo en el caso de Muisne y en el caso de Chamanga, a más, a una cantidad similar. Un hecho extraordinario. vimos por primera vez a los ecuatorianos trabajando veinticuatro horas con maquinarias, con sistemas de construcción modernos, con increíble capacidad de gestión. Se construyeron puentes, un puente que unía la isla de Muisne con el relleno. Se terminó una carretera que iba asfaltada hasta aquí con la mejor construcción y financiada por China, Sinoidro, la compañía que construyó Coca-Cola Sinclair y que después y que además fue la que se vio obligada a sobornar a Lenin Moreno, el presidente que nos gobierna, que cogió ese dinero y lo escondió en Panamá, en el Balboa Bank. De esta manera nos encontramos ante un terremoto, una situación crítica y cómo salimos de ella. Vino la ayuda internacional, vino la cooperación entre todos los ecuatorianos, vino las donaciones, pero lo más importante y tuvimos que mantener a la población de esas zonas durante un año entero con alimentos, con insumos, con cobijas, con colchones, construyéndole casas. Fue una cosa increíble. Llegó a tal punto la situación que al cabo de ese año muchos de los campesinos que estaban esperando por los insumos, los alimentos, el agua, la vestimenta, las cocinas, las ollas que les llegaban, no iban a cuidar sus fincas y cuando regresaban a sus fincas los ganados se habían marchado, las cercas habían caído. Era un problema de reconstruir una economía porque los campos fueron abandonados. Los que no abandonaron fueron los pescadores porque ellos tenían créditos en sus motores y que tenían que pagarlos y el banco no les perdonaba. Entonces serían saliendo todos los días a la pesca y gracias a ellos, a los pescadores, toda esta zona no sufrió problemas nutricionales. Así es como se vivió una crisis a la que se sumó un hecho también radical, la caída del precio del petróleo. La crisis venía en el año 2014 en el mundo entero se dio igual que ahora una caída de los precios del petróleo seguido de una caída de los precios de todas las materias primas que fue la que vino después de la recuperación por la crisis inmobiliaria generada en Estados Unidos y propagada por los países desarrollados que al salir de la crisis comenzaron a la crisis en sí, la crisis inmobiliaria produjo una caída de la demanda y al caer la demanda y la capacidad adquisitiva de compra se produjo una caída de los precios del petróleo y de las materias primas. Cuando se recuperan de la crisis inmobiliaria y vuelve a adquirir capacidad de compra la población de estos países desarrollados vuelve a subir los precios pero ya eso sucede justamente cuando Lenín Moreno sube al poder y en los últimos meses de Rafael Correa que nos deja de una economía que llegó a caer hasta el menos 1.6% la mejor recuperada hasta el 2.4% es decir en apenas los seis meses que le quedaban de gobierno él logró un poco más prácticamente un año después del sismo de intensismo porque hasta febrero tiene crisis tiene que soportar los problemas y le quedan abril mayo abril y mayo nada más marzo, abril y mayo tres meses logra poner a la economía de Ecuador nuevamente al 2.4% este extraordinario proceso de recuperación después es seguido por una crisis que genera Lenín Moreno que desde el año 2017 que él subió al poder hemos caído en una recesión económica de menos del 5% de crecimiento que se ha prolongado por tres años con Rafael Correa a esto se sumó el hecho de que las transnacionales petroneras y el CIADI el centro interamericano de acuerdos recíprocos que les permitía a las compañías poner jueces y demandar a los estados por acuerdos conseguidos en gobiernos a los que habían sobornado habían impuesto en situaciones críticas les habrían obligado a condiciones imposibles como la que hizo Occidental con Ecuador es precisamente Occidental la que nos en ese momento crítico nos hace una demanda ante el CIADI y gana la demanda y tenemos en pleno momento del terremoto sacar mil millones de dólares de donde no había en pleno momento de la crisis en que el petróleo había bajado a 16 dólares del barril nos obligaron a pagarle mil millones de dólares por lo cual las empresas petroleras norteamericanas tienen que ser muy observadas en Ecuador porque se pretendieron aprovechar de un momento crítico y eso es imperdonable es como cuando tú estás en el suelo y te vienen a patear el Ecuador estaba en el suelo y vino la compañía occidental norteamericana a patear al pueblo y al gobierno ecuatoriano ese fue el momento crítico que vivimos y de ese momento crítico salimos hoy nos enfrentamos al momento del coronavirus en el cual lo más terrible que tenemos es que tenemos un presidente sin credibilidad unos funcionarios públicos que basta con que se presente María Paula Romo Juan Sebastián Roldán y todos ellos en la televisión que la gente se le revuelven las entrañas porque son gente que aunque quieran mostrar que están haciendo cosas de buena fe sabemos que no tuvieron escrúpulos en disparar a los indígenas y matarlos cuando reclamaban por el alza de los combustibles no podemos creer en esa palabra de esa gente no podemos creer en el moreno y esto es lo que todavía nos afecta más a la crisis que estamos viviendo una crisis de autoaislamiento de imposibilidad de trabajar de imposibilidad de comercializar de imposibilidad de de pagar las las deudas el agua la luz la electricidad las pensiones de los colegios en fin todo esto se va sumando a lo que estamos viviendo y por supuesto a la configuración de un modelo de electoral fraudulento vemos vemos como se va fraguando una forma de gobierno en el que se nos pretende tener sometidos como por 80 años se le tuvo sometido a México como se le tiene sometido a Colombia como se le tiene sometido a Guayaquil en que se utiliza las elecciones y siempre gana el que decide el presidente de turno como sucesor de nada sirve el voto tenemos las elecciones del próximo mes de febrero pero ya estamos viendo que la gente está obligada a votar por los que decida María Paula Romo Juan Sebastián Roldán y Lenín Moreno ellos junto con la embajada norteamericana van a decidir quién es el futuro presidente del Ecuador sabemos a ciencia cierta que nos va a ocurrir lo mismo que le pasó al consejo de participación ciudadana que es el quinto poder del estado todos elegimos todos fuimos a votar y luego cuando ellos ganaron las elecciones simplemente encontraron el mecanismo para mandarlos a la casa y poner a la gente que estaba con el gobierno muchas gracias